Dentro de un almacén se realizan procesos como la recepción de mercancía, el picking o la expedición de pedidos entre otros. La suma de todos estos procesos puede determinar el buen funcionamiento y la productividad de su negocio. Analizar la eficacia de las diferentes actividades que completan los procesos puede convertirse en una tarea complicada, pero imprescindible para poder detectar objetivamente los aspectos a mejorar. Por todo ello, Mecalux Software Solutions ha desarrollado la herramienta perfecta para completar el SGA Easy WMS, el módulo Labor Management System, un módulo para recolectar y analizar datos detallados de los diferentes procesos que se llevan a cabo en su almacén. Los datos medidos permiten a las personas directoras y responsables de logística detectar y analizar aquellos puntos en los que su cadena logística puede mejorar. El módulo Labor Management System registra los diferentes procesos detallándolos en las diferentes actividades que se realizan. Para cada una de ellas se puede determinar un tiempo objetivo. Este tiempo objetivo es ajustado en función de diversos criterios específicos como pueden ser la distancia a recorrer, la fatiga del trabajador, el tipo de pedido o el peso a manipular, entre otros. Durante la realización de las diferentes actividades se depuran los tiempos objetivo al tiempo que se recogen los datos mediante los dispositivos de radiofrecuencia. Estos datos se transforman en información para la persona usuaria. Los indicadores de rendimiento se obtienen a partir de datos de productividad, eficacia o utilización, tanto de contadores de actividad por sesión de trabajo o por número de actividades realizadas. Estos datos pueden mostrarse según diversos criterios, ya sea por turnos o días, por persona operaria o por actividades concretas. El módulo no sólo es capaz de analizar todas las tareas que se generan desde el SGA y CWMS, sino que es totalmente configurable, por lo que se pueden activar o desactivar procesos y filtrar información para hacer foco en la dimensión de las tareas que la persona responsable desea analizar. El módulo Labor Management System aporta a su negocio la capacidad de poder obtener datos objetivos de la productividad y, en consecuencia, poder analizar y tomar las decisiones adecuadas que le permitan mejorar el funcionamiento de su negocio. Mecalux lleva más de 50 años en el sector logístico, consolidando miles de proyectos con soluciones innovadoras que cubren las necesidades del mercado. Módulo Labor Management System Gracias.